Tampoco Es que no sabemos dónde estaba el cuerpo Y yo justo que llegué a la sala de reporte y me mató el guacho No se escucha nada de Oscar Oscar está Che Che, estábamos ahí al lado... Hay muchos minijuegos dice Manu en el chat de acá del juego ¿Cómo minijuegos? Bueno ahí empieza otra Casi por terminar en la pantalla Y no se terminaba más Che, mi moniqueta está corriendo más rápido Sí, le pusieron más velocidad Uh, más rápido Le pusieron más velocidad Uh, no lo puedo controlar Che, el asesino que se atenga de asesinar Si terminamos el mapa Por favor, velocidad del guacho Hola Hola Oscar Oscar Ah, bien ¿Querés jugar al juego este? Oscar es el asesino No sé si lo tienes que el juego este ¿Querés jugar a cuál? Among Us Among Us Among Us ¿Es gratis o no? No, no, no En Steam no, pero en la Play Store sí Play Store Play Store de... Guau ¿Para jugar con amigos? No, Gaby, Gaby no No, Gaby No Yo no te pido hacer nada Que lastrona Alejate Que lastrona Gaby me miró con cara mala Me miró Me miró Bien, lo hice Re complicada era esa Tarjeta de crédito Tiene algunas puertas Tiene algunas puertas que no sé Ah, hay que usarlo Roger no hizo las tareas Si estoy haciendo todo, un montón de cosas estoy haciendo No sabe Agu quien hace las tareas que no Hice lo de la temperatura Aparte la le pega Cuando a la vez se la le pega Lo mando al frente a Karin Si, el otro día le arre Agu, va a fijarnos en que está Cada uno tiene unas tareas diferentes entonces No, puede ser Claro, si Agu, si Si, si Ah, parece una Cada uno tiene que hacer Una cosa diferente Ah, más complicado todavía Dejame en paz Agu, si te pego a ver No, no, yo estoy haciendo tareas Ah, yo quería hacer esta Maldita nave No murió nadie todavía, ¿no? Creo que no Creo que no, yo no encontró a nadie Nadie gritó, ¿no? A menos que maten a Karin o a Manu Uuuu, no sé quién fue No viene de esos hechosos ¿Quién? Kar, 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 Kar ¿Quién es el que denunció Karin? Puede haber sido Karin No creo que se ha sido Karin Pobre cara, ahora no van a inspirar ¿No? A ver Entonces la Among Us Hay que pagar, ¿no? Pero es baratísimo Sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Acá lo vale repostar Acá, si repostar por favor No ¡Jajaja! 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 Manta el por que no va a... ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Un dice el nombre y ya lo mata, mano Uno dice el nombre y ya es ese, hermano ¡Jajaja! 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 El principal no reporta nada, el bebé Pateriento Che, me pareció que ariel me regalo una monga Ah mira, ahhh, entonces lo tiene Ehhh, suba la escala, suba la escala, suba la escala Reinicio mi PC y entro de vuelta porque nos esta escuchando bien Veni, 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 estoy lejos, veni ¿Puedes hacer esto vos? ¿O no te sale la tarjeta esta? La de meter la tarjeta, no, no se como hacerla No, no confié en Gaby Si, no, salí algo Así le dijeron a mi abuelito y le hicieron 5 nietas Es que tengo que hacer... Bueno, yo no voy a hacer esto porque no se puede A ver... ¡Ay! Salí Che, pero entonces todos tenemos un montón de tareas para hacer Hice todas mis tareas yo, ¿y ahora qué pasa? Y falta que nosotros hagan las tareas Hay más tareas Es que yo tengo una que no la puedo hacer acá, la de la tarjeta ¿Cómo la pasa la tarjeta por acá? Hay más tareas Despacito Ya lo hice despacito, fuerte, de toda la forma Mediano Medio, tipo... Si lo dice muy fuerte, hace un poco más despacio Si dice muy despacio, hace un poco más fuerte Tiene que ser justito como te lo pide Tenés que probar No, no, no Como una velocidad Es que no... No Jajajaja Vos decías tan desgraciado No, Gaby no es el asesino porque ya pasó 3 veces por la mía No Yo le hice mierda a Ruth ¿Qué pasó? Atrevida Bueno Me morí Sí, me hicieron Yo la mataron Ya sabes que yo no fui Gaby Tenemos que hacer en silencio ¿Por qué le aclaras a Gaby? ¿Por qué cosas? ¿Y por qué yo sé que vos lo hiciste? Porque yo estoy a casi 2 horas haciendo una tarjeta y te decís mataron a Rocho Mentira ¿Y dónde la mataron a Rocho? ¿Y entonces quién fue? La tarjeta La mataron a la tarjeta No sé, pero no Che, entonces yo puedo seguir... Puedo seguir haciendo... Si, voy a seguir haciendo los puzzles Pero igual no me aparece nada Che, busquen el cuerpo de Ro para denunciarlo ¿Dónde está Ro? Es enorme esto, ¿cómo encontrarlo? Fíjese que Ro dejó de hablar por el comando Encontré... 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 Encontrá... Encontrá... Igual no... No tengo idea Ya está, está bien Y para mí, Ariel Es perfecto Y sí, lo único que encontré Pero si lo encontré estaba salido mío, Agus cuando me viste Claro Estaba... 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 Lo primero que quiso es pasar como... Es Agus Va a saber que es Agus Va a saber que es Agus Estoy seguro que es Agus Porque... Estoy seguro que es Agus Sí, son re tontos Mira La está haciendo re bien ¿Qué estás? Te dije Te dije Te dije Agus Jajaja Vienes todo el puro Jajaja Lo vi cuando vino y me clavo los cuernos en el casco en el ojo Pero Gaby, pasaste dos veces por el lado mío y Matate, ¿por qué? Sí, porque me dijiste hola Gabriel y yo te iba a matar justo cuando vos me viste en el chat Estrategi Se van a dar cuenta todo que te maté todo Jajaja Eres un psicópata Jajaja Este gag ya se re bien, no se como así No se como así Perfecto Jajaja ¿Qué trata? Qué loco Primero hay que matar a los dos mudos Jajaja Que hijo de pu** Pero no tiene ni sentimiento Jajajaja Jajajaja Como mudo No gritas Jajajaja 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 ¿Eh? No, nunca se... No, nunca se... No es para que hagamos un juego y nunca se... Es una tarea acá, vos. Eh... Tiene que ser ya toda la barra de esas, tiene que llevarse. Ahí sí termina. Ah, ok. Ah... Qué tareas pedo de radio. ¿Pero hiciste trazo, Javuz? Sí, una que... Pasé el agua de un lado, ¿no? ¿Qué me interesa? Ah, listo, se le dice. Fijerala. Era una vulga. What? Eh... ¿Qué hay que hacer acá? Gaby, ¿qué hace aquí esto? Ariel. Hola, Gaby. Gaby, Gaby. ¿Cómo estás en estas tareas? ¿Quedaste marcado como Garcana? Yo lo vi paradito ahí en medio de mapa, Gaby, así que no sé qué. Si es asesino o está... Estaba viendo el mapa. No, Gaby, yo no confío más, me. Gaby. Gaby. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más que hace? Chile, la temperatura es medio raro. Estoy un poco nerviosa. Uy. ¿Qué temperatura? No lo vi nunca hice. Basta. Alguien me estaba mirando desde detrás de una máquina, lo vi. ¿Quién? Lo puedo decir. Sí, puede decirlo. Muy sospechoso. Sí, está vivo. Si está vivo, ¿qué puede ser? Ah, ok. Ah, Carl estaba ahí parado, observando a mí, me dio miedo. Claro. Igual no quieres nada de eso, pero bueno. Puedes decirlo. No, obvio, obvio. Son cosas... Si hace dos cosas sopechas allá, es como... Mano me está viendo. Mano me está viendo. Mano me está viendo. Ya, ya. Igual es raro. Mano me está viendo. También es sopechoso a Rob, pero por ahí lo quieren incriminar a Carl. Puede ser. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. En esta vida. ¿Y esto? Uh, ¿quién le paga la luz? Uh, hay un negro. Ok. Uy, la luz. Mamá, guardaste toda la luz. Uy, sabotearon todo de guarda. Apurate. Uy, la luz. Dala. Arreglen, arreglen lo que les muestran la... La fechita. ¡Ah! Bueno, nosotros dos no fuimos, porque estábamos acá. Para, mamá. Che, no fue nadie. Ah, mataron a Carl. Yo creo que sé quién es, eh. Ah, mataron a Carl. Suena muy... Al Carl que yo le eché la culpa. Sí. No, es Robo. 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 Está listo en media hora haciendo todas las tareas, boludo. No, es Robo. No, no, no. ¿Por qué? Ahora, el que me votó, se va a adaptar el premio, porque yo no soy. ¡Lo! Así que van a ver. ¡Lo! ¡Lo! ¡Esto es el gag! Sí. No sé por qué. Confía en... No soy más su amiga de la virtual. Yo me voy con algo, ¿no? Hubo un abuso. Desfeliz día. Los desfeliz día. Es que acá hablamos. Se convierte en... Lo que pasa es que cuando... Desfeliz... Sí. Sí. Los que me votaron a mí, uno de ellos es. Estoy 100% segura. Ah, listo. Yo te voté. Sí. Los que me votaron a mí... El asesino vota... Hay mucha chance. Y sí. El asesino quiere desligar... Al toque. El asesino quiere desligarse ya de la culpa, así que... Ah, sí, sí. El conejillo de India vamos a matarle a la mandarla toda la muerte. No, pero joder. Puede ser uno de los mudos, ¿no? A mí se me acercó... Y lo delato. Así la mata. Jajaja. Como el detective en el video del chat. Agus no es. Agus no es. No ser Cali ni lo mata, boludo. Yo aviso que Agus no es. Y vos, Agus, podés ser Cali, ¿no? Aparte Agus le pagó a Ari para que diga esto. Sí, porque... Cuando mataron a... A Koso... No, no, no. Agus estaba conmigo. Pero que responda, Agus. Agus, vos podés ser Cali, ¿no? Sí, sí. Estaba conmigo. Agus. Ven que yo lo era. Agus. ¿Qué le falta así? Te discrepiaron. No, está entre Mano y Carmen, parece. O Gaby. Gaby, me parece que es solo Maguro. Sala de Calderas. Está entre Mano y Carmen. Puede ser uno de los callados, no sé. No, para mí es que es Gaby, porque si está diciendo así es Gaby. Y Gaby también está... No, y no puede decir nada ahora. Sí. Es sospechoso. Tiene que tener algo. No dice nada sospechoso. Es que Agus siempre se le da de... Agus siempre se le da de acusar a todos. Es el Carca de Dru. No entiendo qué hay que hacer con el cohete. ¿Alguien sabe qué hay que hacer con el cohete? Eh... Sí, tenés que... Uy, qué sé, mi Mariano. Tengo ahí en la espalda de no sé quién es. Fijate, de reportarlo, porque si no te van a hacer bolitas. No, no puede reportarlo. Pasó Manu y no me mató, así que bueno, no me... Va, no sé por qué. Entonces listo. Ya está. Nooooo. A ver... Lo mataron a Ariel. Busca en el cuerpo. ¿Lo mataron a Ariel? Busca en el cu... Me parece, escuché un... Sí, me mataron. Escuché la queja de... Oh shit. Un grito de dolor de Ariel. Estoy buscando el cuerpo de Ariel. Igual no sé si vale decir que te mataron. Y pero... Es el que hay evidente, porque te quedas callado y... Bueno, o sea... Ah, tenés que pegar un grito. No, pero a ver... Y si probamos jugar absolutamente callados... Si puede. Y que se juegue solo... Que no se puede, aparte es aburrido. No poder hablar. Que aún encuentre un juego y... Que aún no encuentre un juego. Que aún no encuentre un cuerpo. Parece que es medio aburrido no poder hablar. Tratamos de hacerlo así... Y empezaron a hablar ya al principio. Sí. ¿Qué pasa acá? Que traiga bien mano, eh? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué pasa? Está cerrado. ¿Quién está vivo ahí? ¿Quién está muerto? Ya hay que arreglar las cosas. Yo estoy vivo. Pero no encuentro... No, no... ¿Quién está...? Calladito. No, no, no. ¿Quién no hizo tan rápido? No, no, no. No sé que... Ahí entró cara al juego. Así que invitémoslo. Che, no entendí. Ni que tío había muerto todo ya. No entendí. Yo estaba arreglando las cosas y morí. Ah... Sabotí demasiado la nave. Yo pensé que era Gabi. Porque Gabi estaba meto a hablar. Ahí, se acusando a todos. Ay... Si... Ron murió por hablar. Si, si, pero... No vuelvo a decir nada. Yo sospeché de lo cuando dijo que me estaba observando y... Claro, suena raro. ¡Uhhh! ¡Estoy tan solo! Imítenlo a Oscar. Imítenlo a Oscar como es. Oscar tenes que poner online. Y abajo de todo partida privada, tenes que poner el código... Cambia el idioma, poné español porque no vas a entender hasta el video. ¿No vas a poner inglés eso? A ver... Que la voz que la habla está nada que ver. Ajustes... Igual es la segunda... Ah, ya. Ahí ya. Ya puse español. Y ahora... Online. Online. Partida privada. Fijate que hay para poner un código, pone Z Y AT. ¿Todo minúscula? No, mayúscula. Z Y AT. Y entro. Eh... Espera, me parece que... Toqué mal... Puse mal el código, me dice. Si pasiste tu nombre, es... Arriba de todo. Arriba. Tiene que poner los carifes que hayan juzgado, no sé. Ah... No. 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 Si lo haces sin nombre, es re difícil. Es difícil compartir todas las tareas de tu juego. No es que las puede terminar. Poné... Poné el nombre... Buscar y... 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 Y luego poné la... La contraseña y... No, es mejor... Y si no, compartir pantalla. Eh... Bueno... Claro... Va muy difícil, Oscar. A ver... Z Y AT... Mmm... A... Ah, bien, bien, bien. Ya está. Acá en esta compu de acá, en esta compu de acá, puedes cambiarte el... ¿Alguien le explica cómo se juega? ¿Puede? ¿Se juega con el mouse nomás? No, no, al dar la ruedita pone mouse y ratón, algo así Ah... Control... Ahí está A ver... W, A, S, D... Sí, somos siete, hay uno que es el asesino y lo demás lo tienen que descubrir Claro Y los que tienen que descubrir quién es el asesino tienen que resolver los rompecabezas Claro, en el mapa Claro, claro, y el asesino tiene que sabotear y matar Y si vos te matan, no podés decir quién te mató Claro, y no podés decir que te mataron tampoco Sí, eso sí Eso sí, Javi Bueno, bueno, está bien, eso sí ¿Qué tal? ¿Listo? 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 Listo Mira más ¿Vení? Ah, está bien Y arranca y opacариce, soy impostor Muero con esto, mirá Ahora cuando vengas Uh, hay dos impostores ¿Cómo dos impostores? ¿Cómo de imposstores? Nooo ¡Me estás jade! Se complica la cosa Ah, esto es imposible, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Es imposible Es imposible que llegue Bueno, ¿verdad? Eh, capaz... A medida que ahora juegan Los juegos que pusieron en el box se están jugando Viste que compraron ¿Viste que compraron varios juegos? Este era uno de los que compraron Si, si Sí Porque yo no compré porque la última vez que fue un montón y no usamos ni más Ah, ya veo el garato de copas Ah, está, está bueno La luz otra vez apagaron Rochu no fue Rochu no fue Ahí muerto, ahí muerto ¿Dónde? No sé, en un costado de... donde hay una... Una antena, algo así No puedo porque estoy mirando las cámaras Ahora sale el rochu ¿Quién lo recortó? No sé, Manu No se sabe, si fue Manu o fue otro Voy a pararnos a este mamá Y ahora... Rochu no fue, Rochu no fue Gracias Después están los de máquina Oscar tampoco, Oscar estaba cerca de Rochu Así que... Puedo decir yo, puedo decir algo AUS AUS Muy bien desconfiado Rochu No puedo votar ¿Y Ariel? Bueno, no, Ariel sí Y Rochu dice que no Pero Rochu no vio Me mataron Me mataron Nooo... ¿No le tiraron al grito yo? Nooo... No, 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 no No, no, no Se van a morir como peor Lo mole lobe ¿Decima hay más tareas? ¿Vamos en grupo? Vamos, vamos juntitos Yo estoy con Gabriel Vamos grupo Fíjese que hay un cuarto donde podes ver las cámaras Y podes fichar lo que hacen todos ¿Ah, si? Claro, yo estaba ahí Y justo le había a Rochu que estaba arreglando algo Y... Y se apagó la luz A ver... A ver... No, Ro... Ro... Ah, administración ¿Puedo decir? Para... Para ir todos juntos Rochu no y con A Que Rochu es imposible Nooo... Ospechoso Ospechoso Yo dije voy con Gabriel Y que... Y que... Y que... Oh... Y eso... Uuuu... ¿Qué es eso? De un parril en eso... Mmm... Ay, no... No entiendo nada Es un quilombo de visión Pero bueno, es con... Con práctica... Se me hace agarrar la mano Sí, obvio ¿No hay una cámara de seguridad? Nooo... Bueno, no sé... ¿No ganamos? Nooo... ¿Por qué ganamos? Se mataron a todos Se mataron a todos Se mataron a todos Menos a mí... Se mataron a la nave Se mataron a la nave Se mataron a la nave A mí tampoco A mí tampoco Yo estaba sospechando Rocío O sí Eh... ¿Coco un impostor nomás? Sí, una sola Se mataron a todos Ah, dije Uaaah... Prova a terminar nunca de juego Eche... No entendí por qué ganaron ahí No, no, yo tampoco Se mataron a todos Se mataron a todos Yo no... Yo no sé cómo se mataron Se mataron a la nave Uy, se puede caer Uy, se puede caer Car... Ah, para armarlo atrás Si todavía no tratamos el juego Bueno, esto es medio Bueno, salgamos de la partida ¿Código? ¿Cuál es? Menos tareas Malo decir que pongas menos tareas ¿Cuál es? Salgo K... Eh... ¿Cómo es el código? K... D... B corta... U Que lo diga vos que tiene dos monitores Ah... K... D... B corta... Ah... D había... Q... 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 Q de queso Eh... Eh... Si creo que K se logró comprar Ah... Con la persona con nosotros A ver... Che, no me deja entrar acá K... B... K... B corta... No... K... T... K... T... B corta... ¿Por qué caminan como locos por todos lados? ¿B corta qué? B corta... Q de queso Ah... K... T... B corta... Igual medio mala onda veo Porque... Carlos le regaló el juego Y... Entró acá Esa es manada... Pero... Mejor... Jale... Uno solo, ¿no? Uy, a ver... Y Gaby le regaló el infeo Sí, uno fero Chup, 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 chup... A ver... ¿El día que encontremos un impostor? Uy... Uy... Es el mejor día de... Y... Ah... Exacto... Nooo... Te lo puedo creer... Nooo... Recién arranqué... Tan rápido... Bueno... Bueno, Rocho nosotros no fuimos más... Rápido... Pero Rocho nosotros no fuimos más... Ya murió a ti... Ya murió a ti... Qué bien... La voy a reportar... La voy a reportar... A ver qué va... Qué velocidad... Vale... El impostor... Va matando gente... Supuestamente... Sí... Pero cada un minuto... Y es muy raro que... Cuando murió Rocho... Gaby diga... Gaby diga... Lo voy a reportar... Y porque estaba ahí... Al lado de la zona de salida... No sé... Yo desconfí de eso... Oh... Para qué reporte... Ahora me voy a matar... No... Vale... Vale... Yo soy yo... ¿Y cómo te creemos, Gaby? ¿Qué es un... Ahora voy a votar a otro... Y bueno, Gaby... No... 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 No reporte nada... No... No era... No era... Bueno... Es la muerte... Es la muerte... Ah... Tienes que reportar... Como juntos... Una prueba de quién fue... Si no, no reporte... Claro... Pero... Qué sé... Che... Carly... ¿Tienes micrófono, Carly? Si... Pero no puedo hablar... Puede estar... Ah... Está bien... Tal... Tal... Estaba... Listo... Que no hablaba... Ya sé quién es el asesino... ¿Lo puedo decir o no? Si... 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 Noooo Que era voletil Bueno menti bueno pero yo te digo lo que vi Quien es? Que cayo? nadie Empate Rostu vos sabes que yo no fui Ehh? Espera, porque estoy Porque soy fantasma Rostu sabe que yo no fui y yo se que Rostu no fue Uy lo mataron a Oscar también Ah si Así que hay que darse cuenta Pero bueno, ahora va a matar a todos, seguro Y si, ustedes siempre te confían de mi Le voy a hacer veo ¿Y qué son esos objetivos a la izquierda, Arias? Tienes que apretar el botón X y resolver el acertito La estrella está en las plantas Mirá, Rocho pasó por el sensor sudeste, Carl pasó por el sensor sudeste, acá te dice lo que... No, esto no suena a burgués ¿Para qué quiero saber eso? Para saber quién se ha voteado por ahí Busquen un coso para reportar Para votar de vuelta, si pueden Porque si no, bueno, vamos ahorita Ahí está Ay, no me dejan avanzarlo No sé qué iba a qué votando ahora Pará, Carl y Arias ¿Pero cuál es la cuartada? Es que vota es... Ah, yo no puedo votar No ¿Cuál es la cuartada para votar? No, creerme amigo, no creerme Porque yo lo voy a acar metiéndose en un coso y bueno, si me pueden creer o no Pero lo tenés que decir con seguridad Lo dije con seguridad Exacto, 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 exacto Aunque podría haber mentido también Pero justo que pasé por el lado de él se metió en un tubo Pero sí matamos varios inocentes con esta... No me aprecien nada esto Y bueno, igual ahora saben que se puede mentir también Alguien puede decir, uy, lo vi, lo vi y mentí ¿Te llego bien? Sí, sí, lo vi ¿Pasa de...? ¿Hay que sostener la multidad? Claro Creo que si ahora digo lo mismo no me van a creer Jeje Y... ¿Y cómo sé si soy postor? Eh... Te dice que la empieza el juego, Oscar Y te aparece un botoncito de Keyland Sí, soy... Ahora es... No te gusta hacer lo mío Por las dudas Ah, ok Bueno... Nooo Epa O sea, tan rápido ¿Y quién... ¿Y quién para quién...? Rochu no fue, Rochu no fue Rochu no fue Rochu no fue ¿Quién es? No, ni... ¿Quién reportó? Eh, reportó a Agus ¿Agus reportó? Sí No sé quién es Yo no... No culpo a nadie No culpo a nadie Puede ser Agus, puede ser otro Eh... Qué mal actor Agus, eh No culpo a nadie Agus Agus Ah... Sí, porque lo reportó Bueno, pero... Pero... No sé si lo mató O el primero que lo vio No sé Ay, qué... Ay, qué... Ya fue en el orno No, esa fue Triple empate ¡Esta fue! ¡Esta fue! ¡Esta fue! ¡Esta fue! Nadie... ¿Está entre Agus o Gaby para mí? No, ¿por qué eso? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Oscar no creo que sea Yo no reporto para nada Sí, funcionas así que... Después están los calladitos que bueno, no se sabe nunca, sí Es que reporta... Está en el orno, ¿no? Ah, el impostor también puede... Claro Bueno, que cada uno se... Le cuida a uno Yo le cuido a Cuartel O... Vamos a dos Al medio Sí, pero... Uy, qué cerró al lado de Agus Porque... Hay solo un impostor Bueno, acá estamos... Acá hay tres juntos... Oscar y Carl Acá encontré... La máquina... ¿Está en Agus? Eh... No, está poniendo un código, boludo Cuidado que están todo al lado de Agus Estoy poniendo un código, bolas Sí, pero... Puede ser una tarea falsa que está haciendo Sí... No... No... No es que mira... Ahí recuperé ¿Por qué mierda? Claro que sí, campeón ¿Cómo estoy? Uh... Me mataron Estos son muchos... Uh... ¿Qué hay que hacer acá? Che... Cap estaba cerca mío... Antes de... Me mataron... Nada... Es el último que vi... ¿Listo? Bueno... No, el que muere... El que muere no puedo decir... Ah... 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 Adiós... Hola Carl, ¿cómo estás? Carl... Carl y Rocío están juntos... Mmm... No hay dos asesinos... No, no, no... Pero Rocío no es... Ya lo dije de entrada... Yo digo lo que... Lo que voy viendo en el mapa... Ya hice todo ese misterio... Espera, Rocío está ni callada... No, no... No, Rocío no hay... Rocío no hay porque... Cuando mataron a alguien estaba conmigo... Y Oscar tampoco creo que sea... Bueno, yo ya estoy muerto así que yo... Ah... ¿Estás muerto ya? Sí... Vos podés hacer la misión, Oscar... Claro... Si estás muerto podés hacer la misión igual... Me rasgo porque... Bueno, acá hay un cuerpo... Pero no sé si reportarlo o no... Ah... Ah, lo reporto yo... ¿Ese quién es? Yo le voy a dar uno de los calladitos... Oscar humano para mí... Para mí es car... Porque... Gaby... Y Gaby también desconfió... Pero no sé... No, yo pensé que era Agustín... Pero no... Me parece que es car... Igual si no es car en estas... No... Cómo vienen zafadas... ¿Dónde? Ah, bueno, está muerto... No sé... Estoy entre Car y Gaby yo... Pero no... No me decís... Y no... Acá está entre Car o Agustín... Ah, bueno... Eso yo no... Yo estoy haciendo misión... Pero se maneja muy sospechoso... Lo sabemos... Sí, sospechoso... Habla raro... Alte lo hablamos... Sí, también... Es sospechoso... Gaby... Aparte... Cómo... Cómo sabemos que Agustín está haciendo la misión... No sé... Claro... Sí, está haciendo... Dice... Está haciendo la misión... Y estaba en el... En el banco de administrador... Que ahí no se hace la misión... Mentira... Sí, cuál es... Ah... 5955... Hay uno rojo acá lado mío... Si me mata... Es uno rojo... A ver... Yo... No, no me mataron todavía... No, no me mataron todavía... Pero... Te aviso... Porque estoy haciendo acá una misión... Que me hice el más sospechoso... Estoy al lado de Kale... Si muero... No sé que hay que... Porque yo ya hice todas las tareas... Listo... A ver... Desbloquear... Colectores... ¿Qué es eso? Desbloquear... Desviar... Energía a Lala... ¿Cuáles son los colectores? ¿Cuáles son los colectores? ¿Qué es eso? 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 No tengo nada para hacer ahora... Yo tampoco... Yo también terminé... Hace un minuto... Me asesinó... Me queda una... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah... Cada uno tiene varias tareas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo una tarea... ¿Y qué es eso? ¡Esperar capaz... A mí me falta una... A mí también... Ay no te puedo creer ¿Donde es? ¿Quién es el rojo? ¿Por? Hay un cuerpo muerto ahí, no? ¿Quién es el rojo? El rojo ¿Quién lo mato? No sé Yo lo reporté porque lo vi justo... Igual, Agus no lo reportó ¿Por qué no lo reportaste? Porque siempre lo reporto y me echan No, no, no Yo tampoco lo reporté, lo vi, no lo reporté porque no Nooo, yo me tengo que ver Para los arreglar Bueno, no sé Estaba muy calladito Agus, lo siento Inocente Bueno, ya sabemos quién entonces Se hallaron Se hallaron El tema es que Tenemos que terminar de hacer las tareas, pero ¿Qué onda? No podemos ir los dos juntos, o si Sí, 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 vayamos los dos Tienen un minuto No nos va a matar a los dos Es que yo a donde tengo que ir, pero Te cuesta a la mierda, yo te perdí, boludo No, tengo que hacer una tarea por eso Yo no tengo ninguna tarea que hacer, me faltan los otros tienen que hacer la tarea Sí, a mí me queda una Yo hice todas mis tareas y me voy a matar a los demás ratos Por no saber defenderte Es que ya dije Es que ya lo dije Porque me van a tirar la bronca a mí Que lo reporté bien Pero bueno, estabas muy callada Pero viste, yo lo reporté y no me mataron Estoy de carajo Igual porque sos rocho, por eso Me discriminé por ti Me discriminé Me discriminé A mi A la médica Aceptar la energía desviada No sé dónde se hace ¿Se muere una flecha amarilla? Sí, ¿quién queda vivo? Ah, flecha amarilla Y en el oscurio es re difícil Nooo Yo sabía que me iba a matar Yo sabía Yo no me mató a mí Me mató a mí Me mató a mí Yo sabía que estaba escatando a la nave ¿Cuál sabés te dije que había que ir a car? Ay, Dios Pero Gali no tenías ningún argumento, si Kali esta callado ¿Qué argumento? No tiene ningún argumento Claro Ni vota, como Nooo Encima Gaby habla tanto que te confiamos en pedir Por charla tanto Y Agus porque era Acto a sospechosos y ahí no sé Y qué sé yo Agus Pensé yo que acto sospechoso Estaba muy callado Agus En un momento dijiste Yo estoy haciendo todas las tareas ¿Cómo sabemos que estás haciendo todas las tareas? Sí, lo decías así como vos medio Sí, no hay prueba de eso Agus Hablaba con voz culposa Por eso Bueno ahí arrancó otra Yo solo quería vivir ¿Vamos todos juntos o no sé? No, todos juntos nos matan Ya probamos Y todo se paró ¿No está bien nada más? ¿Tengo? Sí ¡Epa, epa, epa! ¡Sala! ¿En la sala? ¿En la sala? ¿En la sala? 8, 2, 0, 79 8, 2, 0, 79 ¿Ya arrancó? ¿Cómo? Ya arrancó Me arrancó Me arrancó Listo ¿Qué pasó? Fusión de la sala Sí, sí, sí No, sacó porque Agus se quedó afuera ¿Se quedó afuera? ¿Se quedó afuera? ¿Se quedó afuera? No Ah, bueno ¿Y salimos? Que recién comenzó ¿Qué código tiene la sala? Ya salí Ya salí ¿Qué código? ¿Por qué hay alguno entró? Ya salí ¿Qué pasó? ¿Por qué hay alguno entró? Uy Nada ¿Quién afuera? Pasó en código Clive up Clive up Clive up Manu me había visto que había soteado pero no podía ser Él es... ¿Quién era ahí el asesino? Q Z Z M Eh... Ahora estoy en 3 Para decirlo de vuelta ¿Cómo? L Q Z M Ok L Q Z M Ya hace rato que no me tocaba el asesino a mí Ven a buscar Si hablo más bajito es porque acá se duró bien A ver... A ver... A ver... Bueno... Listo, andamos... Mmm... Che... Cuando estás vivo no te aparece la... Eh... ¿Ya está? ¿Qué pasa? Ah, la botón del medio de la mesa Pero Manu, porque la botación muere nadie ¿Qué pasa? Abajo... Abajo hay un botón que dice saltear votación Ah... Es que voto... 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 No... No... Tocó por el local para mí Nooo... No quiero morir... No... 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 Saltear... Ah... ¿Pero se puede no votar? Sí... Pero Gaby se la asesina Ah... ¿Por qué se la asesina? Porque me voto... Había que votar ahí... Y Gaby... No tenía que votar a alguien No había votar nada... Ah... Ya sabía que se la asesina Hay que votar... No se la asesina... La carachina... Claro... Están conmigo... Aviso por si muere alguien... No entiendo que... No creo que... Están todos acá... Ok... Reunión de... Reunión de consorcio... A ver... Va a morir alguien... No... No, no... Eh... Manu también... Manu también... Si... Toda la misteriosa... No se... No se... No se... En cualquier momento... Le pegan un enlachazo en la nuca... ¿Oye están todas acá? No se... Porque no estamos cuidándolo... Si... Estamos sospechando... Va a siempre estar junto... Va a siempre estar junto... Entonces si... Escudas... 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! ¿Quién? Hay un cuerpo... Un cuerpo report... Espera... Yo lo vi... ¿Qué color era? Oscar no fue... Oscar no fue... Es creíble lo que decía... Ah, una de concha... Espera... ¿Quién fue? Oscar no fue... ¿Para qué color era? ¿Qué color era? Ay, yo lo vi... Bueno, ya sabemos... Pero... ¿Cuál es tu cuarta Oscar? Mmm... Eh... No tiene, no... Viole un cuerpo... No, no lo tengo... Ni el cuerpo... Pero... ¿Sabes quién fue? Es el único sospechoso... Ah... Qué mierda... Es el único sospechoso... ¿Vota Oscar? Y digamos que sí... Pero... Para mí es creíble... Que... Otro cuerpo... Por la forma que lo dijo... Mmm... Si no tenemos que tirar un voto a la sala... ¡Gaby! Venga... ¿Por qué... Nadie va a votar? ¿Te votaste a mí, ratón? Mmm... No... Hay empate también... Pero... Pero... Si me estaba votando a mí... Me van a matar al coche... ¿Por qué, Gaby? Estás acusando medio al... Al... Al tanto... Yo me acusé a nadie... Primero acusaste a... Sí... Votaste a... Votaste a Oscar... No, bueno... Pero había que votar a alguien... Decía ahí... Qué sé yo... No me esconde... Aparte... Abu fue el que llamó votación... No... Fue... Oscar... Ah... Oscar... Sí... Ah... Pensé... Por eso lo voteé a Abu... Porque el gente... Yo me acusé las tareas... Claro... Yo pensé que Abu... Nos sabía robar una votación... Ah... Yo también completé las tareas... Yo creo que... Que hago... Para sobrevivir... También falta... ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Bueno... Nosotros no fuimos Abu... Estamos acá... ¿Quién? 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 El que está arriba... Nosotros no fuimos Abu... Es... ¿Qué pasa? Sí, sí, sí... Hay que ir a la zona... Ah... Basta... Salí... Ay no sé... A ver las cámaras... Las cámaras... Yo quiero ver las cámaras... ¿Las qué? Espera... La fusión... Hay cámaras... Hay cámaras... Estoy viendo a todos... Muerda que estoy viendo a todos... Y que se manda un moco... Si... Abu no es... Así que... Se manda un moco... Lo... Lo... A ver... ¿Y Gaby? ¿Pasó Car? Gaby no sabe dónde están las cámaras... Así que... Gaby... ¿Dónde está? Ah no Rochu... ¿Pasó Car? Hola Rochu... Hola... Gaby... 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 Si me matas ya saben que subo... Sí... Ya completé las tareas... Ah... Ok... Voy a creerte... Eh... A ver... Sí... Cafetería... Eh... Tengo que ir a la cafetería... Donde estoy... Ahí... ¡Ahí! Rochu... ¿Por qué no completan las tareas? Eh... Yo ya completé todo... Pero bueno... ¿A qué le faltan las tareas? A mí me falta una... A mí... Dale Oscar... Completala... Rochu está al lado mío... Aviso por la duda... Sí... Jajaja... Qué resaspechado... Y Gaby... ¿Termina por acá? ¡Completé las tareas, Oscar! Por favor... Que terminamos la partida... Para lo que sigas, Oscar... Bueno... Eh... Pasá... Pasá, Gaby... Perdón... ¿Completé las tareas? Las partidas... Es que no... ¿Cómo? ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! Bueno... No... No creo que sea... 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 Yo lo vi a Gabriel medio cerca... Pero... No sé si puede... Se puede no votar... Ahora que digo que Oscar... Se encuentra los cuerpos... Se puede no votar... Es sospechoso, ¿no? Oscar recién está empezando a jugar, Gaby... Por eso... Por eso... Por eso dice eso... No sabe... Es que yo no sé... Eh... La veo que sospechoso... ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Gracias a ti! 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 O sea... A Gaby le cagó la primera que votó a... Que dijimos... No, no voten nadie... Y ahí puso votar... ¡Ah! Estás maldices... No, de repente... ¡Jeje! 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 Es que es que a ti también... Cuando estás al lado de alguien... Y matan a alguien... O... O cortan la luz... Que esa persona no... Me gané la medallita de héroe... Sí... Lo saldé a Ariel... Y... No sé quién lo saldé... O nada... Procho estaba... No... Al principio me había visto... Pero no recordaba el color... Ahí se fue... ¡Ah! Sí... A ver... A ver... A ver... Ok... Che... Pero no podíamos completar la nave nosotros... Es muy difícil... Tanto que le gusta dar peso... A ver... Allá abajo... ¿Viste? Y a mí me decían no... Porque recién sabes... Comienza a jugar... Que... Sí, Gaby... Deja de baldes... Al final... No sé cómo... No me sigas... No me sigas... Suscar... Por favor... Jejeje... Yo soy... El botón... Ahora tengo fama... Jejeje... ¿Alguien? Agustín... Esto es... De Admin... Ah... Para ver quién sabe... Ya dan miedo... Habla de ustedes... Si... Pasan por... Por el lat... Hay... Para que... Tengo alguien... Si... Te pone nervioso... Como que... Estás cerca de alguien... Así... Sospechando... Sospechamos todo esto... Ahora estoy buscando... Las cámaras... Las cámaras... Para vigilar... Oye... ¿Cuáles son las cámaras? ¿Por qué? Están en una... Busco las cámaras... No sé si aparecen en el mismo lugar... Ay... Eh... Reactor... ¿Por qué me cerró una puerta? Vayan a seguridad... Vayan a seguridad... Ah... Me ha cerrado una... Vayan a seguridad... Está en las cámaras... Fuera... 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 Estoy vigilando... Estoy vigilando... Entró uno rojo... A seguridad... Y... Estoy haciendo la tarea... No... 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 Mira... Mira... Mira el mapa... Me mata... Tareita... A ver... Oscar... ¿Qué es... Utilizar tarjeta? Che... Terminen las tareas... Ustedes... Dale... Che... ¿Cómo... ¿Cómo se dónde... ¿Dónde es el mapa? Venimos bien por ahora... Ya hice todas las tareas... Puede ser... Si... Venían a la sala de... 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 Vigilancia... Eh... Que terminan... Vengan a la sala de seguridad... Si... Los que terminan... Vengan a la sala de seguridad... Para... Para... Chequear de que no sean asesinos... Así nos mata a todos... No... No... Hola rojo... No... Ahora entró... Manu... Car... No quiero decir nada... ¿No? Pero... Ro está muy cansado... Manu... 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 Car... Está en la sala de seguridad... ¿Quién queda? ¿Ariel? 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 ¿Y para qué vamos a estar todos acá? ¡Es Rochu! ¡Es Rochu! ¡Es Rochu! ¡Es Rochu! ¡Es Rochu! ¡Corra por sufrir! ¡Para, para que con todo el cuerpo! ¡Si no como lo denunciamos! ¡Claro! ¡Denuncia, puta madre! ¿De dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? No puedo denunciar porque... ...durante de emergencia no se puede denunciar. ¡Ay, ya! ¡Ya está! ¡No! ¡No más! ¡Denunciado! ¡No, no más, Rochu! ¡Me lejos de ustedes! ¡Si! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Fue bonitimo! Claro, igual justo ahora se ponen así las pilas. ¡Yo no juego! Fueron todas re salandes jugando... ¡Es tu controlabu! Lo que pasa es que cuando me mato Rochu yo dije hola Rochu y me quedé callado un segundo viste, no sabía si decir algo Igual el botón fue Agu, eso no vale, llevamos todas las zonas de seguridad Y como se dieron cuenta? Porque estaba toda la zona de seguridad y de repente muere Ariel y atrás estaba Rochu Y aparte muere y dice hola Rochu Claro, ahí nadie se dio cuenta, yo dije hola Rochu y cuando me mato me quedé callado porque ahí no podía decir con mi materno Acaba de entrar tu regalo, así que no se que hacer ahora porque me delataste Lo devuelve Uy se fue Manu Se fue Manu Que hora es amigo? La 1 y menos 2 Que hacemos? Ya está? No fue? No fue? Estaba ocupada Estaba ocupada Si boludo pero está bueno Rompe amistad Si, terminan todos separados Rochu va a matar a todos Lo siento Rochu me mataste justo ahí, bueno tuve que... Es que se puso a la gorra, Agu Con eso de la seguridad Ya algo que explicó a mi con las camas y eso Yo no entendí muy bien lo que quiso decir Agu